La situación es que llegó el acto de notificación a donde dicen que fue un acto involuntario. Se sabe que no fue un acto involuntario porque una persona que entra a una casa, tira cinco tiros, no puede ser un acto involuntario. Si hubiera sido involuntario, él no entra a la cocina, tira cuatro tiros en la puerta y uno que le dio a él y lo mata en el patio. Entonces la ley de aquí yo no la entiendo porque él lo sacara después que él le dio el tiro en la garganta, porque él lo sacara, porque es un acto involuntario. ¿Qué usted le exige a las autoridades? Justicia, porque es que ellos están actuando mal, la justicia de aquí está actuando muy mal. Bueno, yo lo único que pido es que se haga justicia, porque desde que eso pasó, mira cómo estoy yo, enferma, que me dio un derrame. Y el día que le cantaron los dos años en el palacio, me dieron tres veces y tres veces me dio el ataque. Y ahí yo no me di cuenta que posiblemente si me hubiera podido estar morir en la sala de audiencia. ¿Cómo era el joven aquello? El hijo mío, él era rebelde, pero no para que me lo vinieran a matar, porque él no buscaba problemas con nadie en la calle. El problema era con ella siempre, que él se ponía a pelear. ¿Ellos tuvieron problemas en algún tiempo? No, nunca. Nunca tuvieron ellos. ¿Usted no sabe qué llevó a ese joven a quitarle la vida al hijo suyo? Yo no sé qué lo llevó a él. Para mí que él estaría borracho o endrogado sería, pero yo no sé por qué lo llevó a hacer eso. Si ellos nunca habían tenido problemas. No sé por qué lo llevó a él.